¿Cuántas incapacidades tiene en este momento y si les han dado algún plazo a estas personas y qué van a hacer? Bueno, mire, este tema de las incapacidades lo estamos abordando en los últimos días. En efecto, hay varios oficiales que se han hecho presentes trayendo notas de incapacidad. Y el abordaje que le vamos a hacer es, ya lo hemos dicho, vamos a tener una terna de médicos independientes que van a evaluar a todos estos oficiales y certificar que en efecto su incapacidad tiene el sustento debido. Ustedes decían en un comunicado que solo se van a aceptar dos tipos de incapacidades, la del Seguro Social y la del Hospital Militar. ¿Es lo correcto? Se van a aceptar las de los médicos que estén certificados para ello, porque hay que verificar, no porque una persona trae una nota, entonces ya se va a dar por hecho de que en efecto está incapacitado. ¿Qué pasa con aquellas personas que es una incapacidad irregular, que se descubre que es irregular? Bueno, entonces van a tener ellos que responder, no solo las personas, los oficiales, sino también los médicos que les han extendido esas incapacidades. ¿Cuántos oficiales están involucrados en esto? Hay aproximadamente unos 14 en los últimos días que han presentado incapacidad. ¿Entre qué rango? Bueno, mire, el caso de los generales, esta semana vamos nosotros a manejar lo que está pendiente de los generales y creemos que al final de la semana vamos a estar entregando información relacionada con eso. Pastor, ¿otras interioridades que se han descubierto a lo largo de estas investigaciones que les demuestran que hay muchas cosas feas? Bueno, sí, esto ha sido un secreto a vos, es una pena que al interior de la policía hayan manejos que no sean los más adecuados, nosotros los hemos mencionado, obviamente será el Ministerio Público y las instituciones respectivas que le van a dar seguimiento a esos temas. Gracias, Pastor. Que tenga buen día, Pastor. Salude. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor. Gracias, Pastor.